reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy estamos aquí en lo que es el mercado lagunilla unidad varios dice les vamos a presentar lo que nos han estado pidiendo y es una hermosa tienda de muebles aquí están sus teléfonos ya saben que se los dejamos en pantalla pero miren nada más todo lo que les vamos a presentar qué tal ya vieron bastantes bastantes productos en vanguardia que les queremos presentar ahorita para que ustedes vengan se den una vuelta los visiten los conozcan y si quieren adquirir algún producto alguna pieza de las que ustedes están viendo pues puedan hacer miren nada más que tenemos por acá esta es la pieza que más me gusta chicas miren qué tal es un hermoso espejo con luces y si se dan cuenta trae base abajo nos dicen que tiene un costo de dos mil quinientos pesos así como está porque ahorita les vamos a presentar unos un poquito más grandes miren también por acá tienen estos hermosos sillón citos en varios colores oh miren como este qué tal miren por ejemplo esta belleza qué precio tiene este siete mil quinientos y miren cómo viene es el tocador con una cubierta de cristal trae sus tres cajones de arriba con el compartimento ya para los cosméticos y trae su su taburetito el taburete va al agrado de ustedes en el color que quieran ustedes son fabricantes si pueden hacer cualquier la de estas piezas al color y el diseño que la gente pida sí ok estos qué precio tiene los buros cada buró salen dos mil quinientos también van todo en madera es con un cristal y las caladeras también son de cristal es una torre nosotros le llamamos así lleva entre paños también es de madera todo va con nitrolaca para que no sea amarillento y salen dos mil pesos ok los sillones como este amarillo que se le sale en dos mil pesos va todo bien terminado lleva forro abajo no lleva costal llevo un espuma indeformable y el capitanado va todo bien terminado parejito y toda la tela es de línea no son telas de saldo y este más grandecito ese es el de niña el más grande ese salen dos mil pesos es doble es banquita porque también lo tengo individual como el azul que está del otro lado bien aquí tienen todos sus muestrarios que es de donde ellos toman las bases para hacerles alguna pieza que ustedes quieran y se las hacen en el color o la textura que ellos tienen aquí para ofrecerles no tardan mucho y ya es cuestión de que ustedes los visiten vean todo lo que ellos les pueden ofrecer y ya lo hace al color que ustedes les estén pidiendo por ejemplo este qué precio tiene mil 700 la banca y si le hace el color que quiera con respaldo sin respaldo también por acá tenemos un comedor de cuatro sillas bueno de tres no con su tres con una banca de cuatro sillas qué precio tiene ese salen en seis mil 500 así con la banca las cuatro cinco seis piezas ok y de este lado miren ellos ya empiezan a tener salas estas que les llaman modulares ajá esa es la modular son tres piezas los lobes y el queso no vienen de soltadas llevo un esfumo indeformable toda la madera por dentro es madera de tres cuartos no lleva nada de pañal desechable ni toalla sanitaria todo es limpio en la parte de abajo también lleva forro no lleva costal en qué precio esa sale en seis mil 500 está preciosa y ya los sillones las sillas así más grandes esa le salen tres mil pesos y se les hace también en el color que quieran miren qué bonita se ve ese sale en mil 700 es este curvo nada más nada más ajá ustedes cuántos días tardan en hacer un un artículo en fabricarlo para entregarle se les dice de ocho a diez días para no quedarles mal ni traerlos a la vuelta y vuelta se les piden sus datos en su nota y se les pone un se les pide un teléfono por si no llega antes en la mercancía luego luego comunicarnos con el cliente y entregarle su mercancía ok este también es diferente modelo este silla para los tocadores para las que ponen las estéticas las uñas en qué precio 1500 y este es más pequeño ese estocador de un metro con cubierta de madera lleva también su caladera de cristal trae su taburete y todo es madera de fina miren está precioso chicas y también lo pueden trabajar en otro color en el que la chocolate o gris patinado ok por acá miren tienen más piezas como estas en diferentes colores miren las de niña o también hasta en negro chicas este es uno de los mercados más económicos en muebles que ustedes van a poder encontrar por acá es de sofá cama tiene tres posiciones en sofá cama matrimonial en reposé y en sillón ok qué precio tiene sale en cuatro mil pesos pero va todo bien terminado va el resortado es un espuma indeformable no lleva nada de relleno toda la madera es limpia trae sus cojines o vienen aparte el cojín es decorativo pero si gusta se le vende también también se le vende ok cabeceras son matrimonial o individual se les hacen el color que quieran este en la tela que quiera con botón capitón nado o con un botón de cristal con esto pero lo sin esto pero como ustedes quieran la individual que precio la individual sale en 2200 y la matrimonial 2500 imagino que también tienen 15 y sale 3.500 ok miren un comedor ahora sí de cuatro sillas qué precio igual sale igual 6.500 ya sea con cuatro sillas o tres sillas y una banca miren la textura de la de los respaldos y por ejemplo vendes solamente el comedor sin las sillas la mesa o la pura silla suelta también se vende como qué precio tendría una silla la pura silla saldría en 950 y la mesa suelta en tres mil pesos ok este es similar al de allá o es diferente es una sala dos bloves y un individual va en resortada lleva un espuma indeformable va toda bien terminada en qué precio esa le sale en 4.500 y por acá miren esta hermosura para 6 sillas en qué precio ese salen 10 mil pesos la mesa con seis sillas la silla es al agrado de ustedes igual que las otras nada más nosotros la ponemos para darle vista pero si ustedes quieren en otro color se les entreguen el color que quieran turquesa o gris o pueden ser combinadas cuatro truquesa dos grises como ustedes les agrade más o puede ser también cuatro sillas y una banca todas las opciones que ustedes están necesitando chicas para que se vayan contentas y convencidas de que van a tener lo que ustedes están pidiendo son también sofá camas en diferentes colores en gris rojo uva más colores a él y por acá miren está otra vez este que es como individual pero ahora tiene acá arriba la cubierta de cristal aquí están ya con sus separaciones para el maquillaje y por ejemplo este en qué precio igual que el otro igual son nada más cambia la cubierta de cristal o de madera como a mí me gusta más este pensé que era más caro pero no una torre igual de presión la misma unos burros pero ahora sin cristales cristales se salen cada burro se los dejarían en 1700 ok oye y por ejemplo no los hacen al color de la cabecera nada más se trabaja blanco chocolate o gris ya si en un fusa pues no verdad y estos por ejemplo que son de vinil el precio es el mismo o cambia no cambia todo es igual ok el bufetero sale en cuatro mil pesos está precioso más o menos qué medidas tiene es de 140 y los accesorios ustedes los venden si las lámparas las veladoras qué precio tienen las veladoras las bolitas esas salen en 600 pesos las lámparas el juego salen 600 ahí están y acá tenemos otro vanity chicas que es lo que más buscan ustedes realmente están preciosos miren y ya traen su taburete en qué precio perdón ese es de 140 ese es más grande ese de sale en 6 mil pesos está en 6 mil ya consulta bueno y si lo quiero sin el de este sin el taburete ajá le descuento 500 pesos nada más de taburete ok o mando puedo mandar a hacer el taburete al color que yo necesite ok miren nada más a pues aquí está el otro espejo que les digo es más ancho y en qué precio está 3500 pero si se dan cuenta trae su base no es que tenga que estar empotrado ya trae la base para que ustedes lo puedan poner en donde ustedes necesiten este obscuro qué precio es estocador en él es en color chocolate llama su luna en la parte de arriba también trae luz miren ese le sale en 4500 ok la cabecera individuales de madera también trae luz el tapizado de adentro puede ser como ustedes quieran ya sea así con estampado o puede ser liso con capitón y se le sale igual en 2200 es individual o en matrimonial 2500 nada más va cambiando un poco el diseño pero los precios son similares verdad sí éste también está precioso qué precio igual 10 mil pesos nada más cambia de color el otro era gris este es color chocolate y la silla esta es mango luego tenemos más colores ustedes escogen la silla que les agrada son seis sillas en la parte de abajo lleva un despensero se abren las puertas y trae una cava pequeña ya vieron bastantes bastantes detalles que van a poder encontrar aquí la base matrimonial todo el tendido de la base va cerrado en madera de tres cuartos lleva sus refuerzos en la parte de cada lado y en medio todo todo va bien terminado es en blanco en chocolate o en gris también se las podemos hacer y las cabeceras la cabecera es skin size ustedes también eligen qué color de tela que tela con botón de cristal con un estoperol sin estoperol todo va al agrado del cliente ok los cuadros cada cuadro salen 600 pesos del grande bueno chicas ya se dieron cuenta todo lo que esta tienda tiene por ofrecerles visiten o si están ocupando cualquiera de estas piezas ellos nos comentan que hacen hay una forma de hacer envíos para los foranes contacta con una empresa para de paquetería este pagan su flete de aquí a la paquetería y ya esté ahí se les entrega sus muebles ustedes llevan su ticket su forma de pago y ya nada más recibirían ya en su domicilio ok chicas para ustedes que son foráneos bueno si hay una opción para que puedan hacer pedidos si es que les gustó algo de esta tienda y para la gente que vive aquí en lo que es la zona metropolitana pues visiten los chicas ya se dieron cuenta tienen bastante bastante producto todo en vanguardia y a un precio realmente económico los vanity realmente están súper económicos los espejos si se dan cuenta nosotros andamos buscando uno y por eso es que vinimos para acá a ver en cuanto nos salían y esta parte de que éste los pueden hacer todos estos las salas los comedores a nuestro gusto pues la verdad es una excelente opción en la pantalla les vamos a dejar lo que es el número telefónico comuníquense con ellos ellos así por ese este medio les van a pasar todos los informes además de que ahí también les pueden pedir las fotos por whatsapp por si ustedes quieren algún producto sale chicas recuerden que estamos en lo que es el mercado lagunilla es la unidad varios pasaje común for acceso 6 y 7 y ahí están los teléfonos me despido chicas pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego